Estoy más redondo ¿Dónde estamos? ¿Sí? ¿Dónde estamos? En Monaco ¿En qué parte? ¿Y qué es eso? Un juego para niños No, ¿qué es Fonvay? Fonvay es el barrio de la vida cuchillana de los monagascos ¿Dónde está el supermercado? ¿Dónde está el estadio? ¿Dónde está el supermercado? ¿Dónde está el estadio? ¿Sí? ¡Despíjate! ¡Chao!